El día de hoy los voy a llevar a conocer el mercado de aves y mascotas en la vieja Delhi. Este mercado está situado justo enfrente de la fortaleza roja y muy cerca de la gran Masvid, se llama Masvid. Aquí pueden encontrar varias especies de aves, incluidas palomas, gallinas, patos, pericos australianos, ninfas, etc. También puedes encontrar algunos deudores como los conejos, los hamsters y los cuyos. El precio de las aves varía, empieza de 150 rupis, que serían alrededor de 2 dólares, y también pueden costarte hasta 3.000 rupis, que son alrededor de 42 dólares. Aquí pueden ver una especie de pelico verde. Y aquí hay algunas especies de palomas y maselicos. Es un mercado muy popular y muchas personas alrededor de Delhi vienen aquí a comprar estos animales para venderlos en su veterinaria, bueno, en los lugares donde ellos tienen la vendimia de animales. Y bueno, los voy a llevar a ver un poquito más de este mercado. Es muy concurrido, hay mucho tráfico, así que es mejor venir de día. Y no venir en los fines de semana, porque el fin de semana, bueno, hay mucha más gente visitando la fortaleza roja. Y bueno, vamos a buscar el regalo de cumpleaños de mi hija, porque quiero comprarle algo que le va a dar felicidad todos los días. Y pues estaba pensando en regalarle unos periquitos, así que venimos a este mercado a comprarlos. Y bueno, la idea es comprar dos periquitos y comprar una jaula de buen tamaño para ellos. Así que vamos a ver cuánto me voy a gastar en esto. Mi presupuesto son 2.000 rupis. En dólares eso sería... 28 dólares aproximadamente, eso sería mi presupuesto. Así que espero gastar un poco menos de eso, vamos a ver qué tal nos va. Barra, barra. ¿Y aquí tengo? Ah, está bien. Gracias. Y bueno, ya hice mi elección. Ahora solo falta que me regatee un buen precio, porque si me está pasando un precio un poco alto. Y bueno, aquí tenemos... ¿Qué tal,ucharón? ¿Cuántos es el total de las costas? 2.000. ¿2.000? ¿3.000? ¿4.000? ¿4.000? ¿4.000? ¿5.000? ¿4.000? ¿4.000? ¿2.000? ¿4.000? ¿4.000? ¿4.000? ¿4.000? ¿4.000? ¿4.000? ¿4.000? ¿4.000? la estrategia de irnos en total estamos apreciando 1.200 zupis por la caulita y los pajaritos y también vamos a comprarles comida ya traemos a nuestros periquitos allá atrás ese regalo de cumpleaños de mi hija y bueno a mi hijo también porque tengo que comprarles a los dos cada que compro algo así que decidí que este año les iba a regalar unos periquitos para que estuvieran felices y ahorita vamos a ir a ya a cenar aquí traigo el bebé lo tuve que traer aquí adelante un rato y bueno espero que les haya gustado mucho ya les enseñaré la reacción de mi hija con los pericos y hasta luego